Así bajaba Yanire Marín, a pie, del helicóptero que la ha encontrado en la ladera del Pico San Millán tras casi 24 horas desaparecida. El helicóptero estaba con un personal del GRIM de la Guardia Civil a bordo y la han visto. Entonces le han hecho la señal a ver si estaba bien, porque como estaban buscando la niña, aunque con la distancia no se pudiera apreciar si lo era ella o era una persona del dispositivo, pero por la respuesta que ha dado ella han visto que era ella. Nos hemos quedado todos con un shock de, por fin, que está bien, vamos. Lo que encendió aún más las alarmas es que Yanire es enferma de diabetes y sufre el síndrome de Asperger, un trastorno que en muchas ocasiones hace a la persona que lo padece marcarse un objetivo y no parar hasta conseguirlo. En este caso, como hemos podido saber fuera de cámara, Yanire quería subir al Pico San Millán y dejar ahí su medicación. Nos ha estado contando que ha subido casi al San Millán, que tenía una enfermedad que tenía que andar mucho. Y ella, pues que ha estado andando, que ha dormido un poco, porque le ha dado un poquito de sueño, pero que estaba muy bien. Lo que ha podido ser una desgracia se ha quedado solo en un susto. Y afortunadamente, Yanire se encuentra en perfecto estado de salud tras pasar un reconocimiento en el Hospital Universitario de Burgos.